Impactantes enfrentamientos en Estados Unidos, mis amigos, me gustaría leer tus comentarios a esta preocupante noticia, muchas gracias. Seguido del conflicto que está involucrado Estados Unidos, y en consecuencia, la fuerte inflación que azota al gobierno de Joe Biden, un tercer problema que le ha reventado en las manos al mandatario, son los constantes enfrentamientos con masivos decesos en distintos estados del país. Amigos, hay un alto índice de carnicería, en la primera parte del 2022, la cual ha dejado un negativo saldo de más de 300 hostilidades hasta finales de junio, de las cuales 15 han dejado 4 o más personas fallecidas, y dando vía a un posible aumento de los 692 enfrentamientos que se perpetraron en el 2021. Aunque en la memoria reciente quedan los registrados en las festividades del 4 de julio, hay cerca de otros 10 eventos que se han marcado por el odio de los autores intelectuales y materiales de estos hechos, muchas veces jóvenes que no superan los 25 años de edad. Pero miremos amigos, ¿cuáles han sido lo más impactantes en lo que va del año? Aquí se lo contamos. Empecemos con Milwaukee. Con la huella reciente de ser el epicentro de las marchas del Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd, la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, se marca de manera habitual como una de las más violentas de Estados Unidos, donde los agresión por odio y racismo son casi que diarios. En cuanto a enfrentamientos masivos, el primero se registró el 23 de enero, cuando seis personas fueron encontradas sin vida en una casa por agentes de la policía, convocados para un control en la zona. Del hecho poco se supo, pues según las investigaciones de las autoridades, los cinco hombres y la mujer hallados en el lugar de los hechos habían sido objetivos de un homicidio dirigido. En la misma ciudad, cerca del Pfizer Forum, estadio del equipo de baloncesto Milwaukee, al menos 16 personas resultaron heridas tras una hostilidad luego de un juego de la NBA. En estos dos casos los responsables no fueron hallados en el lugar de los hechos, pero se conoce que perpetraron los ataques con rifles de alta potencia. Amigos Texas no se queda atrás. En un acto que le dio la vuelta al mundo, Salvador Ramos, de 18 años, entró a una escuela de Yuvaldi en el estado de Texas y arrebató la vida a 19 menores y dos profesoras, cayendo además en el lugar de los hechos tras la irrupción de la policía. Ramos con algunos rasgos psicóticos, había impactado horas antes a un familiar en su casa. El joven llegó a la escuela con un rifle de alto calibre y un amplio material de munición para perpetrar los hechos. Estas hostilidades tienen en el ojo del huracán a las autoridades por negligencia de acción y por proceder contra Ramos, hasta una hora después de arrebatarles la vida a civiles dentro de un salón de clases. ¿Y tú qué opinas?